Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, sí, hoy tenemos la columna con Carolina Sol Rodríguez, que obviamente, como siempre le decimos, nuestro eje principal es jubilados y pensionados, y de ellos vamos a hablar. Primero, Caro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andas, Selly? Buenos días, buen lunes para todos, espero que estén bien. Bueno, arrancando esta semanita, que obviamente siempre decimos, hay novedades con respecto a jubilados y pensionados, y esta es una semana muy, pero muy importante. Sí, Eli, obvio, es la semana esperada, digo yo, ¿no? Que comienzan el pago de jubilaciones y pensiones de los saberes mínimos, así que bueno, hoy es lunes, esta semana ya comienzan, ¿qué día comienzan? Bueno, comienzan recién el día 8, ¿sí? El día jueves 8 de agosto, este jueves, comienza el pago de lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones, como decimos siempre, Eli, de la mínima, ¿sí? Trajimos ahí unas plaquitas que seguramente el operador en breve va a poner, que va arrancando y explicando un poco cómo es esto. Bueno, calendario de pagos de ANSES significa ya que es el calendario oficial, el que sale en las redes y el que podemos ver en la página ANSES, si entramos con nuestra clave, inicia el calendario, como dice bien, el 8 de agosto, pueden consultarlo en la página, siempre con la clave de la seguridad social, y ahí también pueden sacar su recibo de sueldo para ver exactamente cómo es el recibo, qué descuentos tienen y demás. Está todo ahí, quiere decir que está todo. Está todo, está todo explicado y podés leer tu recibo. Claro, claro, leer tu recibo y detectar bien qué es lo que cobrás y qué te están descontando. Bueno, como bien dice acá y como sabemos, todos los meses el calendario de pagos se divide por terminación de número de documento, de DNI, así que el 0 comienza el día 8, el 1, el 9, ya nos vamos a la semana que viene. Ah, claro, porque tenemos jueves y viernes. Claro, jueves y viernes porque ahí ya finaliza esta semana y arrancamos la terminación 2, el día 12, 3, 13, 4, 14, sí, como termina el número, 5, el 15, 6, el 16 y ya ahí nos vamos al 7 que pasa otra vez, fin de semana, 19, terminamos con el 8, el 20 y el 21 de agosto se termina el calendario de lo que es haberes mínimos. Comienza todo el calendario, después lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con quién tiene más de una prestación, más de un haber jubilatorio, es decir, aquellas personas que son viudas, por ejemplo, y bueno, y ahí recién comienza, que tiene más de un haber o el que cobra más de la mínima, aunque tenga un haber. Vamos a la otra plaquita, bueno, acá lo que decíamos hace un ratito, ¿no? En agosto vas a poder consultar tu recibo de jubilación o pensión a partir del jueves 8. ¿Qué quiere decir esto? Aunque cobres el 21 de agosto, si querés ingresar el 8, vas a saber qué dinero vas a cobrar el día 21, es decir, están cargados la totalidad de los recibos a partir del día 8 de agosto, ¿sí? De este jueves, por si alguien lo quiere chusmear y lo quiere ver y ya sabe exactamente qué es lo que va a cobrar el día que le toque conforme a su terminación de documento. Bueno, ¿y qué es lo que va a cobrar? Repasamos un poquito acá, porque como decimos siempre, tiene cambios ahora mensuales relacionados con el índice de precios al consumidor. Ya en agosto empiezan a cobrar con ese 4% que hablábamos en la semana anterior. 4,58%, el haber mínimo es de 225.454 pesos con 42, más a todos aquellos que tienen haber mínimo se les suma el bono de 70.000 pesos, por eso nadie puede cobrar por debajo de los 295.454 pesos en total. Todo lo que pague ANSES por lo que sea, ¿sí? Entonces, ese sería el valor. Por ejemplo, si tenemos una pensión, yo soy viuda y estoy jubilada, cobro mi jubilación y cobro la pensión de mi marido. Bueno, ahí voy a tener que tener 225.000 por la jubilación más 225.000 por la pensión, ¿sí? Que es el haber mínimo, pero no voy a tener los 70, ¿sí? Obvio, ¿por qué? Porque entre los dos haberes sumo 450.900 pesos. Entonces, estoy por encima de esos 295. En la mano, ninguna persona que esté jubilada y o pensionada puede recibir menos de 295 menos lo que es PAMI, que decimos siempre, calculamos 290. Sí, pero si tiene doble jubilación, o sea, pensión, doble haber, pensión y jubilación, bueno, obviamente no tiene el bono. Ya la mayoría lo sabe, Eli, porque como decimos siempre, esto viene arrastrándose de inclusive apenas salieron los bonos, así que ya saben que no lo cobran porque hace muchos meses que eso sucede. Exactamente. Y con respecto al bono, como podemos ver, sigue mega estancado, digamos, sigue en 70.000. No hay información, por lo menos oficial, al respecto. No, lo que decimos siempre, el bono sigue estancado, sigue estando por el momento, sí, pero está estancado al momento. Y está por separado. Es decir, no es que incorporan el bono todavía al haber jubilatorio. No hay novedades, no se habla de nada por el momento. Esas corridillas que nosotros a veces venimos y contamos. Bueno, en este caso, con respecto al bono, silencio absoluto. No tenemos idea de qué va a suceder. Ok, bueno, Caro, hablábamos el otro día sobre esto de las estafas. ¿Te acordás que en un momento tocamos el tema de las estafas o de la información engañosa? Sí. No engañosa. Sí. Por lo menos engañosa. ¿Qué pasa cuando algunos encuentran que no solamente se van a dar préstamos o se van a dar cosas específicamente, como ha pasado en otro momento? También, ¿cómo hace la gente para poder corroborar que esa información sea fidedigna o no? Mirá, ayer me pasó. Ayer a la domingo recibo un mensaje de una vecina mía de Arroyo Dulce y me dice si era conveniente o no sacar el crédito para jubilados de 5 millones de pesos, porque yo lo estaba necesitando. Encima, sí. Sí, y entonces le digo, mirá, no hay oficialmente, no existe por el momento ningún crédito de ANSES. Le digo, no sé si algún banco a jubilados le puede otorgar un crédito. Le digo, me dice, no, ¿dónde lo leíste? Le pregunté, me dijo en las redes. Claro. Entonces, lo que yo le aconsejé es, a ver, uno no tiene la información total del 100% de las entidades bancarias, sí, entonces no podemos descartar de que haya algún crédito en algún banco. Sí, de que ANSES no tiene créditos, sí, eso lo podemos garantizar. No hay créditos en ANSES de ningún valor, de ningún monto. Ahora, en este caso, si llegan a recibir alguna publicidad o algo relacionado a un banco, lo que yo le aconsejé a la vecina y aconsejó acá a Eli es, acérquense personalmente. No emitan ningún crédito por ningún link, ni internet, ni link, ni nada. Inclusive, si le dicen es el link del home banking, porque por ahí es un link inventado que simula hacer el home banking y si entran por ahí no es el home banking. Por supuesto, aquellos que manejan muy bien verdaderamente y están acostumbrados a manejar el home banking, bueno, lo conocen. Pero igual, ojo, porque pasa esto, simulan la misma página con el logo, como hemos visto, como le ponen el logo de ANSES, le ponen el logo de un banco y entonces uno lo ve parecido, no. Mi consejo, Eli, es que siempre, si tienen dudas si el banco está ofreciendo, acérquense al banco. No tramiten así pudiera ni existiera ningún crédito vía internet. Que si se tramita por el home banking, vayan igual al banco y que la persona, el administrativo del banco, los ayude a hacerlo desde ahí. Exacto. Pero no se arriesguen porque, bueno, como decimos siempre, las estafas están a la hora del día, cada vez son más profesionalizadas, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Y entonces es más fácil confundirse, ¿no? Esto que te digo, desde clonar las páginas, entonces parecen iguales, hasta, bueno, que te llamen y te digan, soy de ANSES, mi matrícula es tal. Claro. Bueno, diferentes cuestiones. Mira, eso es algo que también me ha pasado, ¿no? Alguna vez han llamado diciendo, soy tal persona de ANSES, la llamo porque, no sé, resolvimos su juicio o porque nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Y bueno, y dan el nombre de la persona. Y claro, por ahí, cuando vas al organigrama que es público, está esa persona. Claro. ¿Qué hacen? Nombran a alguien que verdaderamente trabaja en ANSES. Claro. Entonces le dicen, yo le voy a cortar, usted verifique, va a ver que si entra a la página de ANSES, mi nombre está. Claro, está el nombre. La persona entra y el nombre está, porque es lo mismo que alguien diga que cuando yo era jefa, llamaba a Carolina. Claro. Y sí, probablemente si encuentran el organigrama, va a decir que yo soy la jefa de ANSES, era en ese momento. Entonces la gente confiaba y ahí era una estafa. Por eso digo lo de la profesionalización, ¿no? Claro. No es que la gente es inocente, es que verdaderamente... Bueno, obviamente tienen toda una ingeniería y una estructura de inteligencia puesta al servicio de la estafa que hace muy fácil que uno entre. Por eso siempre y más teniendo la posibilidad, como son nuestras ciudades, acercarse al banco o acercarse a la oficina de ANSES para sacarse cualquier duda. Y si hay algo que sea de forma online, bueno, que ahí mismo donde está en la oficina, se sienta ahí y lo hace desde ahí como para quedarnos tranquilos. O corrobora con el personal administrativo del organismo de las entidades bancarias si es la página correcta. O sea, pero háganlo porque ya digo, hay mucha estafa y muy difícil muchas veces de detectarlo. De detectarlo. Además, esto, ¿no? Bueno, todos recordamos en su momento cuando se largaban información como, por ejemplo, decir, van a regalar tablets a todos los jugadores. Claro. Anotate aquí, decía. No, y vos entrabas y era el medio para estafarte, para robarte los datos de las tarjetas. Y ante eso, además ahora, no hay una, por más seguridad que uno pueda tener desde el organismo o desde los bancos también, pero no hay, ¿cómo hacemos para detectar después al estafador? Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Todo es virtual, es muy difícil. No solamente, la denuncia hay que hacerla siempre, eso lo decimos, lo recalcamos, pero claro, es muy difícil. Es muy difícil porque esa plata se triangula, se utilizan nombres falsos o documentos. Exacto. Entonces, es muy difícil que se pueda detectar. Exacto. Entonces, es difícil después recuperar. Cada vez hay más bancos que tienen seguros para detectarlo rápidamente. Otra cosa que siempre les digo es, no se avergüencen, ¿sí? Porque a veces pasa eso, que dicen, ay, no, mi hijo me va a retar porque me dijo que yo no doy nada, o escucho que no tengo que dar nada y cuando se dan cuenta ya son víctimas de esa situación, cuando no tienen el dinero. Díganlo igual, porque muchas veces los bancos tienen alternativas para recuperar ese dinero, si lo hacen en lo inmediato. Entonces, siempre díganlo, denúncienlo, como vos decís. Y acá ustedes son las víctimas y les pasa a todos. Les pasa a todos. Obviamente, a los adultos mayores, o mismo Eli, de mi edad, de nuestra edad, que no tenemos 15 o 20 años y estamos tan acostumbrados a lo que tiene que ver con... Uno se fue adaptando, pero no venimos de la generación de hacer todo por el teléfono, por la pantallita del teléfono. Bueno, pero bueno, entonces es muy común que pase, sin vergüenza, sepan que le puede pasar a todo y que ustedes son víctimas, los delincuentes son los otros. Yo tengo una amiga que tiene la de amigas, más o menos 30 y pico de años, y bueno, y le pasó lamentablemente, que la estafaron y tuvo que hasta vender el auto para poder pagar la deuda, le hubiera sacado un crédito a nombre de ella, en el banco, o sea, era increíble. Sí, esa es otra cosa, porque a veces me dicen, igual yo no tengo nada porque saco todo. No, a veces lo que tenés es que si pueden entrar a la plataforma online del banco, pueden sacarte un crédito, por ejemplo, y después ¿qué hacen? Lo sacan en el momento y se traspasan ese dinero del crédito y vos te quedás pagando 48 meses, 4 o 5 años, un crédito, del cual no te quedaste con el dinero. Exacto, sí, 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 horrible. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado, sobre todo con estas informaciones o con las redes o con medios que tal vez, bueno, no se sabe de dónde salieron. Que publican, que a veces, como yo decía anteriormente, los títulos son engañosos, porque el título que dice, para llamar la atención, préstamo de ANSES de 5 millones. Cuando encuentras en la letra chiquitita, capaz que la información era, no sé, para un determinado sector o que era en Nueva York. Sí, 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 tal cual. Entonces, hay que tener mucho cuidado, siempre tomarse el tiempo tal vez de leer bien y como bien dice Caro, después de leer, no aprieto nada, no hago ningún link, no doy ninguna información personal. Voy a la entidad bancaria o voy directamente a las oficinas de ANSES a preguntar, tengo esta información o esta noticia, quiero saber si es cierta o no, si puedo o no y listo. Pero no lo hagan desde el celular o desde las redes, porque es ahí donde uno, por confiado, que nos puede pasar a nosotros también, de ingresar a los links y de... Sí, y otra cosa que sucede, Elie, es que, esto que te decía, al usar los logos oficiales, también es verdad que a veces algunas de las informaciones que dan son reales. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces ya queda la persona cautiva de mirar esa información. Claro. Entonces, suponete que, no sé, esa página trucha hoy muestra el calendario de pago. ¿Qué? Y sí, lo sacó de ANSES, muestra el calendario de pago. Exacto. Y es real. Y es real. Pero mañana te ponen lo de la estafa. Y como lo primero que dio... Fue real. La gente corroboró que la misma información que damos acá, por ejemplo, es la información que está en esa página, dice, debe ser la página oficial. Exacto. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque dan dos o tres informaciones reales, que sirve la información que dan, la gente empieza a informarse por esos medios, por esas páginas o grupos de Facebook y bueno, después, ¡chac!, viene ese momento en donde una de esas informaciones es, damos un crédito para el bono extraordinario, inscríbete aquí y bueno, y ahí empiezan los dolores de cabeza. Sí, así que bueno, ténganlo muy en cuenta. Miren, justamente, Caro nos decía, ¿no? Ayer mismo me pasó que alguien me preguntó, así que bueno, ténganlo en cuenta, no den sus datos a nadie, ni por teléfono y por link menos. No. Caro, te quiero preguntar por la moratoria que sigue vigente. Sí. Esto es... Por suerte, lo que hablamos siempre, la moratoria se sacó de la nueva ley bases, así que sigue en la vigencia que estaba, desde el momento que se aprobó esa ley, la ley de moratoria, hasta febrero del año 2025, ya está, ya estamos en agosto, así que van quedando algunos meses, pero bueno, ustedes acérquense, la posibilidad de la moratoria está tal cual la conocíamos. Bien. Así que bueno, cuando tengan la edad jubilatoria, aunque no tengan los 30 años de aportes, acérquense, recuerden las mujeres que hasta el momento también sigue teniéndose en cuenta los aportes, los aportes o los años por tareas de cuidado, es decir, aquellas mujeres que tienen hijos, por cada uno de esos hijos, tiene un año de aportes, reconocido por ANSES, ¿cómo se reconocen? Bueno, simplemente llevando la partida de nacimiento de tu hijo o hija, hijas que estén vivos, hijos que estén fallecidos, siempre que hayan tenido un hijo y tengan la correspondiente partida de nacimiento, acérquense ANSES, sobre todo si están cerca de la edad jubilatoria y acrediten esos años porque son años de aportes que se van a tomar y que no van a tener que pagar en moratoria. Sí, eso es a lo que surgió hace dos o tres años, nada más, el reconocimiento de las tareas de cuidado, que es las tareas ni más ni menos que durante muchas horas le dedicamos, trabajemos o no a nuestros hijos, hijas y también a ocuparnos de la casa en general. ¿Cuántos años hace de eso? Y de esto hace tres años, en el año 2022, sí, dos años, en el 2022, fines del 2021 comenzó allá por el noviembre, si mal no recuerdo, a reconocerse las tareas de cuidado, muy importante Eli, porque inclusive para entrar a la moratoria tenés que tener un piso mínimo de edad, que son alrededor de tres o cuatro años, entonces si tenés cero años, tenés que esperar cuatro años aportando para poder jubilarte, no es que los 30 años. O sea, yo no puedo tener moratoria de 30 años. No, no, mínimo tenés que tener un piso, ¿por qué es esto? Porque las moratorias te dicen, tenés moratoria hasta tal año, significa que hasta el 2013 por ejemplo, entonces vos desde que tuviste los 18 años hasta el año 2013 podés comprar años, bien, y eso te tiene que dar para tener 30, entonces los años a medida que se va corriendo la moratoria, porque los años van avanzando, no llegás ya a los 30, necesitas sí o sí tener al mínimo, al menos dos años o cuatro años. O cuatro años de... Al principio cuando salió la moratoria eran dos años, es decir que con dos hijos, entre comillas, vos con la tarea de cuidado llegabas y los otros 28 años los pagabas a través de la moratoria, ¿sí? Es decir, te lo descontaban todos los meses durante 10 años de tu jubilación. Pero bueno, muy importante esto, ¿no? Es saber que por el momento, porque también en algún momento se habló de que no iba a estar, por el momento sigue vigente al igual que la moratoria. Ok, y no vamos a jubilarnos por lo menos hasta ahora a los 75 años. Seguimos con la ley como está, 60 años las mujeres, 65 dos hombres. Sí, sí, el operador que está siempre... Debemos admitir que no es de estos últimos meses, el operador viene hablando de su momento de jubilarse, creo que desde cuando yo empecé a venir acá al canal. Así que, no, bueno, uno lo toma así a risa, pero es la expectativa, ¿no? De tanta gente, el ejemplo, ¿no? Porque es verdad que cuando salió esta noticia o cuando salió el rumor o en los medios nacionales, sobre todo porque se habló en los medios nacionales, de la posibilidad de que se alargara la edad jubilatoria a los 75 años. Claro, la gente como el operador o como muchos de nuestros compañeros también de trabajo que están por jubilarse dentro de dos, tres o un año en el caso del operador y les asusta un poquito. Por supuesto. Porque me de uno te va a faltar 15. Por supuesto. Bueno, ahora ya están hablando de entre todo lo que se habló, es un poco lo que decíamos aquella vez que trajimos la noticia o que recogimos las noticias de los medios nacionales y de los dichos de algunos funcionarios. Ya ahora dicen, bueno, nos encantaría llevar los 75, pero probablemente como mínimo lo igualemos a 65, ¿no? Que es un poco lo que yo te decía la otra vez. Tiran por ahí como... De más. Claro, el extremo que saben que no va a estar aceptado por nadie porque es un cambio muy abrupto. Y entonces después dicen, bueno, empecemos más gradual. Entonces yo creo que de verdad acá lo más posible o real en el corto o mediano plazo sea intentar igualar las edades jubilatorias a 65. Es decir, ahí es donde las mujeres estarían en un perjuicio, ¿no? Con respecto a esto, ¿sí? Nosotros ante esto, Eli, siempre es importante ahondar un poco por qué existe esa diferencia, ¿no? Porque ¿cómo nace? ¿Por qué los hombres a los 65 y los 60? Bueno, porque hay muchos estudios que dicen que la mujer, ¿no? Tiene una carga física en el momento del trabajo y también mental por todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado que en ese momento se tomó en cuenta, no solo en Argentina, esto es un fenómeno en muchos países del mundo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y entonces a veces sale esto de, y bueno, pero no es que estamos, no quieren la igualdad. Ah, sí, escuchamos. Bueno, esto también es importante, ¿no? Yo tengo un ejemplo con la diferencia de lo que es la igualdad o la equidad. Claro. Si yo que mido 1,50, como sabés que mido 1,50, ¿no? Me paro al lado de una persona que mide 1,70. Y quiero ver un espectáculo. Y vos te das cuenta que yo no llego. ¿Vos qué hacés? Me pones un banquito a mí, más o menos, si tengo el de adelante 1,70, me vas a poner un banquito de 20 centímetros a mí, 25, para que yo pueda ver. Exacto. Ahora, ¿qué vas a decir? Bueno, como se lo puse a Caro, se lo merece también el que mide 1,70 y le vas a poner el banquito 1,70. No, porque seguimos igual. No, porque seguimos en diferencia. Claro. Lo que busca la igualdad es, reconociendo las diferencias, no es que no se reconoce a aquellos quienes luchamos por esos derechos por ahí de las mujeres, que a veces dicen, ¿por qué? Si somos iguales o pelean por la igualdad, sí. Pero reconociendo esas diferencias, lo que se busca es la equidad. Si yo estoy acá y no veo, y me pones un banquito, llego a ser igual que la otra persona que me dio 1,70. Pero si yo también le doy a la misma persona a otro banquito, me corro, otra vez estamos en diferencia. Claro. Entonces, ¿no? El concepto de igualdad o de equidad, la palabra sería equidad. Exacto. ¿No? Para que todos tengamos la misma línea de partida. Y esa es la diferencia que hay con el sistema previsional jubilatorio. Se entiende que la mujer está en disminución de una situación... De condiciones. Sí, de condiciones. No hay una igualdad de condiciones, sobre todo cuando se va llegando a la vejez. Y por eso se determinó hace muchísimos años que la mujer se jubile antes que el hombre. Exacto. Y bueno, y esto de que la mujer también tenía trabajos más irregulares o no tenerla en blanco, ¿por qué? Y porque se embarace y después me toma mucha licencia por embarazo o porque cuando el nene se enferma me falta. Entonces, la mujer también aceptaba ante estas situaciones trabajos que no estaban dentro de lo que tiene que ver con los aportes, ¿no? En blanco y eso es lo que hizo que sean más las mujeres que no tengan aportes que los hombres. Por supuesto, no desconocemos también que otro tema es el tema cultural de que la mujer se quedaba en la casa cuidando a los hijos y el marido y haciendo esa tarea y el marido salía a trabajar afuera. La mujer trabajaba, pero adentro. Entonces, bueno, son todas discusiones que hay que dar, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Porque es interesante también decir por qué a los 60, obviamente nadie desconoce que hoy a los 60 una mujer es joven y el hombre a los 65. No es lo mismo que hace 40 años atrás. Pero bueno, demos el debate para adelante. Exacto. No ahora, cortémosle la posibilidad, una mujer que tiene 58 años, 59, que está a punto de jubilarse, la posibilidad de hacerlo y tener un perjuicio enorme de tener que esperar cinco años más, ¿no? Hoy la expectativa de vida se va corriendo porque los trabajos son diferentes, los derechos son diferentes, la calidad de vida. Además está todo más automatizado. Pero esa mujer de 60 vivió la otra vida. La otra época. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta esas cosas. El contexto siempre es importante. Yo siempre digo que no es lo mismo. Tal vez una empresa, la misma empresa hoy, trabaja de una manera diferente porque se automatizó, porque tiene robots, porque tiene, pasa mismo acá en la ciudad de Salto. Tal cual. La empresa de la ciudad de Salto. Y cuando arrancaron, cuando iniciaron, cuando se inauguraron hace 30 años atrás, eran otra cosa. Era otra cosa y el trabajador que tenía que hacer exactamente. Claro. ¿No? Y con la tecnología y con los avances. Entonces, como vos decís, lo podemos proyectar si querés para... Demos la discusión, ¿eh? Claro. Porque es válida. Es válida. No es que no, yo estoy de acuerdo. A mí me duele la cintura ahora, a los 30. A mí me duele el cuello ahora, por ejemplo. Me llego a tener que jubilar a los 75, no sé cómo llego. No es fácil. No es fácil. Pero bueno, Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, todos hablando. Buenas semanas. Vamos a ver qué pasa con esto. Obviamente vamos a estar siempre atentos. Caro, sobre todo, además nos trae toda la información. Así que ya saben, arranca el calendario de pagos para terminar con lo bueno. Bueno, lo más importante... Vamos a las buenas noticias. Este jueves comienzan a cobrar. Ahí está. Este jueves comienzan a cobrar, ya saben, por terminación de su número de documento. Jueves, viernes y después pasamos al lunes. Lo mismo para los que cobran ya al final de mes, que ustedes ya lo saben. Muchísimas gracias. Vamos ahora a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.